Si bien se sabe desde hace bastante tiempo que el colesterol bueno o colesterol HDL es un factor protector frente al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, los mecanismos por los que actúa no están del todo claros. Se creía que su principal función, la función de llevar el colesterol desde los tejidos periféricos hacia los tejidos centrales para eliminar el exceso de colesterol, era el principal mecanismo por el cual se podía explicar su factor protector, pero en los últimos años se ha visto que existen otras funciones menos convencionales, como una función antioxidativa, que prevendría la oxidación de varias moléculas, y también una función presumiblemente antiinflamatoria, es decir, evitaría o bloquearía un exceso de inflamación que daría lugar o que provocaría el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares. Nosotros partimos de algunos resultados previos en los que se señalaba que en algún tipo de individuo se detectaban anticuerpos que bloqueaban estas moléculas de colesterol bueno, colesterol HDL. Los anticuerpos son moléculas de un gran peso molecular, que son una de las bases del sistema inmunitario, que permiten bloquear estas estructuras. Por tanto, hipotetizamos que unos niveles elevados de estos anticuerpos bloquearían las funciones protectoras del colesterol bueno y también podrían reducir o podrían explicar niveles reducidos del colesterol bueno en algunos tipos de pacientes. Nos centramos en artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune, con lo cual en cierto modo presumíamos que podíamos encontrar un mayor nivel de anticuerpos y además se asocia esta enfermedad a, a su vez, tienen un riesgo incrementado de padecer enfermedades cardiovasculares. Y lo que nos encontramos es que en efecto podíamos detectar estos anticuerpos, estos anticuerpos se asociaban a su vez a unos niveles reducidos de colesterol bueno, lo cual sería un hallazgo patológico y además fuimos un paso más allá y observamos que realmente tenían una función bloqueadora, tenían una función, tendrían un efecto negativo sobre la función antioxidante del colesterol bueno, explicando así su asociación con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es la función de los anticuerpos? De forma que podríamos proporcionar un manejo clínico mucho más eficiente y mucho más exhaustivo, preveniendo así el desarrollo de estas enfermedades cardiovasculares.